Padre bendito, te doy muchísimas gracias en esta mañana. Quiero decirte, Señor, que estoy muy agradecido contigo, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú obrando como tú sabes hacer, con tu poder, con tu unción, con tu autoridad y con tu gracia. Abre nuestro entendimiento espiritual, oh Dios, para que tu palabra haga rema en nuestras vidas, genere un cambio y nos permitas cada día conocer más tu propósito eterno, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Yo quiero comenzar esta palabra. Ustedes ya pudieron ver el título, y el título es uno de los privilegios más grandes que Dios nos ha dado, que es habernos dado su Santo Espíritu para que viva y more con nosotros y en nosotros para siempre. Así que nosotros no tenemos excusa en cuanto a lo que tenemos que hacer ni cómo tenemos que hacerlo, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quien nos guía y quien nos enseña y quien nos direcciona. Así que tengamos claro que lo que tú no haces, no lo haces porque no sabes, o porque no puedes, o porque no te queda tiempo, sino porque no quieres, porque Él te ha dado todas las herramientas para hacerlo como es el Espíritu Santo. Gloria. Wow. Gracias. Entonces dice la palabra allí en Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, con miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ello les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho estos, le mostró las manos y el costado a los discípulos, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y también, y habiendo dicho esto, perdón, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y a quienes comitiereis, remitiereis, perdón, un segundo. Y a quienes remitiere los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviere, les son retenidos. ¿Qué les estaba el Señor diciendo? Con el que, con el poder del Espíritu Santo en nosotros, tenemos la potestad para atar y desatar, de remitir y retener los pecados. Es decir, que nos ha delegado autoridad para ser representantes de Él aquí en esta tierra y poder o hacer o traer multitudes al verdadero arrepentimiento. Desde el principio de los tiempos, Dios se aseguró que el Espíritu Santo estuviera con nosotros y en nosotros para que tengamos comunión con Él. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que desde el principio Dios estaba con el Hijo, creando los cielos, ordenando la tierra y que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas que estaban desordenadas y vacías. Como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Dios es un Dios trino compuesto por tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo pero un solo Dios verdadero y cada uno desempeña una función específica. El Padre es quien diseña, el Hijo es quien ejecuta y el Espíritu Santo es quien perfecciona. Esto no quiere decir que Dios hizo cosas imperfectas porque la tierra estaba desordenada y vacía, no porque sabemos que fue lo que sucedió cuando el enemigo pecó y fue lanzado. Cuando él vino a la tierra, él la desordenó, ¿cierto? Porque Dios todo lo hace perfecto pero por eso vino él nuevamente y ordenó la tierra. Luego dijo Dios al Hijo y al Espíritu Santo hagamos al hombre y hagámoslo conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y nos hizo con sus propias manos y sopló en nosotros su aliento de vida es decir, que puso en nosotros, en ti y en mí su Santo Espíritu para darnos vida y para estar unido a nosotros para siempre. Así que nosotros estamos unidos al Espíritu Santo para siempre. El Espíritu Santo en nosotros nos dio vida y está en nosotros para siempre. Tengan eso siempre presente en tu mente y en tu corazón. Tú no estás solo. Pero Dios que sabe todas las cosas de antemano sabía que el primer hombre en su pecado desordenaría todas las cosas nuevamente y nuevamente la tierra estaría desordenada y vacía. Pero él ya tenía una solución él ya lo tenía todo milimétricamente calculado y sabía que tendría que venir en la forma de su Hijo y en el poder del Espíritu Santo para restaurar todas las cosas como eran al principio. Por eso después de que terminó la creación y miró todo lo que había hecho dijo que era bueno en gran manera. Así que mis queridos hermanos es muy importante que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo es una persona y es la persona más importante de la Trinidad en la vida del creyente. Escúchenme bien. La persona más importante en tu vida porque él vive y mora dentro de ti. Él es quien te da vida como lo vamos a aprender más adelante. Y sin él, él es como el aire que respiramos y sin él nada podemos hacer. Así que tengamos presente la importancia del Espíritu Santo. Vamos un momentico a Juan 14 capítulo 1 capítulo 14 versículo 1 como el Señor nos va guiando y nos va mostrando y nos va enseñando la importancia del Espíritu Santo. Y dice su palabra no se angustie en tu corazón crean en Dios crean en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues a preparar un lugar para ustedes y vendré otra vez y les tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también ustedes estén. Cuando él dice que vendrá y nos llevará a sí mismo quiere decir que nos está reconfirmando quiénes somos nosotros que somos el cuerpo de Cristo y él viene por su cuerpo es decir su iglesia y en ese momento nos promete al Espíritu Santo nuevamente porque esa promesa nos la hace muchas veces en las Sagradas Escrituras. Juan 14 15 dice si ustedes me aman y obedecen mis mandamientos yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre no es por un ratico para siempre así tú estés en pecado el Espíritu Santo continúa en ti que se aflige y se esconde dentro de ti sí pero Él está ahí siempre esperando siempre alerta a que tú te arrepientas a que tú pidas perdón a que tú vuelvas a Él el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede percibir recibir porque no lo conocen pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes mire que lo dice la palabra no lo digo yo no los dejaré huérfanos no los dejaré solos sino que vendré a ustedes así que nosotros no podemos continuar ay que pobrecito yo que no tengo que pobrecito que mire que no me miraron mal que no me miraron que no me saludaron cosas que normalmente se ven en la iglesia y tenemos que soltar esta mañana en nuestra oración estábamos hablando de ese asunto nos fijamos más en lo que dicen y piensan los demás que en lo que piensa el Señor y el Espíritu Santo de nosotros y eso tiene que generar el Espíritu Santo en nosotros tiene que generar un cambio en nosotros cuando verdaderamente entendamos quiénes somos y lo importante que somos para Dios porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros él podía percibir la preocupación de sus discípulos que a pesar de que andaban con él comían con él y lo escuchaban todo el tiempo todavía no podían entender todo el poder y toda la autoridad que esa delegación del Espíritu Santo estaba en ellos que les fue dado para dar continuidad y para llevar a feliz término esa tarea esa asignación que él nos había encomendado Juan 16 7 dice pero yo les digo la verdad les conviene miren lo importante que es el Espíritu Santo y como él no lo manifiesta cuando él nos dice que nos conviene que él se vaya porque si él no se fuera él no podría enviarnos al Espíritu Santo él no podía enviarnos al Consolador y el Espíritu Santo no vendría a nosotros mas si me voy dice el Señor yo os lo enviaré y cuando venga él hará la tarea en nosotros de convencer al mundo de pecado de justicia y de juicio miren amados cada vez que en la palabra el Señor está hablando de algo que él hizo o va a hacer téngalo muy presente que él lo hizo por ti y lo que falta por hacer lo va a hacer a través de ti es decir hagamos nosotros lo que nos corresponde los posibles para que él pueda realizar o para que él realice los imposibles a través de ti a través de mí porque él ya lo hizo todo lo que él ya hizo todo lo que a él le correspondía el resto nos corresponde a nosotros de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me verán más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado ya ha sido vencido ya ha sido colocado bajo nuestros pies y continúa diciendo aún tengo muchas cosas que decirles pero ahora no las pueden entender ni sobrellevar pero cuando venga el espíritu de verdad él los guiará a toda verdad porque no les hablará por su propia cuenta sino que les hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir no estamos confundidos no estamos en la ignorancia porque es que el espíritu santo ya vino y vive y mora en nosotros el problema es que muchos aún no lo conocen así que así que mis amados hermanos para poder entender al espíritu santo es necesario conocerle porque como puede una persona tener al espíritu santo estar unido al espíritu santo el vivir y morar en ti y tú no conocerle es como si yo tengo mi mano pero yo no conozco mi mano porque él es parte de nosotros y hoy con mucha humildad y en el poder del espíritu santo trataré de dar a conocer algunas características del espíritu santo reveladas en las sagradas escrituras para que comencemos a conocerle para que comencemos a conocer su importancia la importancia que él tiene en nosotros y a través de nosotros porque instrumentos valiosos somos en las manos de él el señor después de padecer su muerte al tercer día resucitó y se presentó a sus discípulos como lo hablamos ahora más temprano dándole pruebas induditables pruebas verídicas de que estaba vivo y sentado con ellos cuarenta días les enseñó acerca del reino cuarenta días porque cuál fue el evangelio que él vino a predicar no es el evangelio de de Mateo de Lucas de marcos o de juan no fue el evangelio del reino por eso se sentó con ellos para enseñarles al reino y les ordenó que no se movieran del lugar donde iban a estar y les dijo oyeron de mí porque juan ciertamente bautizó con agua más ustedes serán bautizados con el espíritu santo dentro de muy poco tiempo mire promesa detrás de promesa la promesa del espíritu santo todo en todo momento somos hombres y mujeres de poder de autoridad y de unción para generar cambios en este mundo para generar cambios en nuestra familia en nuestro barrio en nuestra ciudad pero tenemos que abrir nuestra boca y hablar de lo que hemos oído lo que hemos oído de él a través de su palabra yo sé que muchos se saben la biblia hasta de memoria pero eso no sirve de nada si nosotros no la tomamos la vivimos y la ponemos por obra no nos podemos quedar callados la palabra del señor dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos porque los tiempos son malos y esa es una verdad si tú miras a tu alrededor los tiempos son malos 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 para los del mundo pero nosotros estamos viviendo los mejores tiempos de la iglesia porque estamos viviendo esa esa palabra profética y esa promesa cumplida del derramamiento del espíritu santo sobre sobre toda carne sobre todo aquel que anhela su presencia sobre todo aquel que anhela servirle al señor ¿para qué? para que nosotros seamos esos solucionadores porque nosotros somos la solución todo mundo dice Jesucristo es la única solución sí por supuesto pero entendamos también que nosotros somos el cuerpo de Cristo Él es la cabeza nosotros somos su cuerpo por lo tanto unidos a Él y con el Espíritu Santo fuimos dejados aquí para hacer la solución a ese mundo en caos que se pierde comenzando por nuestras casas y el señor les dijo quédense ahí hasta que hayan recibido al espíritu de la promesa Hechos 1.8 dice y recibirán poder y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo aló y me serán testigos en sus casas en sus barrios en sus ciudades en su nación y por toda la tierra pero ¿cómo ministraremos la iglesia o nuestro barrio o cómo iremos a las naciones si no hemos ministrado nuestra casa primeramente? nuestra casa es la primera prioridad aló y continúa diciendo y cuando llegó el día de Pentecostés ahí en Hechos 2 versículo 1 estaban todos unánimes juntos en oración y de repente vino del cielo un estruendo fuerte como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos y se les aparecieron como lenguas repartidas como de fuego asentándose en cada uno de ellos en cada uno de ellos esos que fueron obedientes esos que estaban allí unidos como un solo cuerpo esos que estaban congregándose como él lo ordena como él nos dice que sin dejar de congregarnos como algunos tenemos por costumbre es que yo desde aquí yo tengo mi relación con el Espíritu Santo y eso es suficiente no es suficiente porque si no él no lo hubiera dejado escrito y dice y fueron todos todos llenos del Espíritu Santo quien comenzó a manifestarse como él quiso así que todos nosotros ya fuimos llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya vino y ya se posó sobre cada uno de nosotros los que hemos creído los que le conocemos por lo tanto sus manifestaciones tienen que hacerse invisibles tienen que hacerse una realidad en nuestra manera de vivir en nuestra manera de hablar en nuestra manera de comportarnos en nuestra manera de hacer las cosas pero sobre todo en nuestra obediencia a él conozcamos algunas características del Espíritu Santo él es una persona él no es una fuerza él no es una religión como como muchos aseguran cierto hay religiones que dicen que él es una fuerza que él no es una persona porque lo dice la palabra el Señor les dijo y yo rogaré al Padre y él les dará otro consolador es decir otra persona que los consuele para que esté con ustedes para siempre eso está en Juan 16 para los que 14 16 para los que toman nota él es nuestro guía y dice la palabra cuando venga el Espíritu Santo de verdad él nos guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará lo que oyó y nos lo hará saber y nos hará saber lo que está por venir él me glorificará dice el Señor y tomará de lo mío y se los hará y nos lo hará saber eso está en Juan 16 versículo 15 para los que toman nota él es quien nos da poder y dice la palabra por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos le decía Pablo a Timoteo porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio ese es el espíritu que mora en ti dominio propio que es amor poder tenemos el poder la autoridad la unción para transformar nuestra casa nuestro barrio nuestra ciudad y el mundo entero tú tienes ese poder esto es si crees eso está en segunda de Timoteos 1 6 él es nuestro intercesor de igual manera el espíritu santo nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos porque pedimos y pedimos y pedimos y verdaderamente no sabemos muchas veces qué es lo que estamos pidiendo dice la palabra en Santiago que pedimos y pedimos mal no recibimos porque pedimos mal porque pedimos para nuestros propios intereses un ejemplo si tú necesitas un carro y le estás pidiendo un carro para el Señor que no sea para salir a pasear y ya los domingos no viene a la iglesia porque te vas en tu carro a pasear sino que sea para poder ir a buscar esas almas que se pierden que sea para hacer la obra de Dios y obviamente que también lo utilizarás para ir a pasear y para disfrutar porque Dios es un Dios integral Él está interesado en todos los asuntos de nuestra vida pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros y lo hace con gemidos indecibles más el que escudriña Él es quien escudriña nuestros corazones y sabe la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por sus santos Aleluya eso está en Romanos 8.26 Él es quien da testimonio de que somos hijos de Dios tú no eres cualquier persona tú eres un privilegiado tú fuiste predestinado para ser adoptado hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo no fue el día que hiciste una oración gloria a Dios ese día que entendiste y a través de esa oración le afirmaste al enemigo quien eres pero tú eres un hijo de Dios heredero y coheredero juntamente con Cristo y para reconfirmarnos nuestra herencia nos selló con su santo espíritu wow que te hace falta hermano porque somos como lo digo muchas veces como las luces de navidad que se prenden y se apagan se prenden y se apagan y de tanto prenderse ni apagarse se queman y ahí toca desecharlas que no nos pase eso a nosotros amados yo anhelo este domingo todos los domingos porque yo me gozo en la presencia del Señor porque el Espíritu Santo vive y mora dentro de mí porque él es mi gozo él es mi paz él es todo lo que yo necesito el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si él lo dice yo lo creo yo no sé ustedes pero yo lo creo Romanos 8 16 él es quien nos hace libres aló porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida paz vida y paz vives en conflictos vives amargado vives sin entender lo que sucede es porque te hace falta lo más importante en tu vida como el aire que respiras el Espíritu Santo Romanos 8 6 él es quien nos hace libres porque el Señor es el Espíritu y el Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad él es quien pelea por nosotros porque te mantienes peleando allí y allá tratando de solucionar cosas ponga todo eso en las manos de él que él sí puede hacerlo porque él dice que no es con ejército ni con fuerza sino con mi Santo Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Ezequiel 4 6b es él quien pelea por nosotros porque te desgastas peleando si él lo puede hacer con mucha facilidad porque él sabe cómo hacerlo porque es el Espíritu de Jehová de los ejércitos él es quien habita en nosotros no sabéis que eres templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu Santo mora en ti no sabías eso él no se va para ningún lado él está ahí porque él fue puesto en nosotros para siempre él porque él es templo de Dios el cual eres tú y santo eres aló santo eres y si pudiéramos seguir indefinidamente pero por falta de tiempo lo dejamos para una nueva enseñanza porque por supuesto hay muchísimo más que podríamos nosotros hablar acerca del Espíritu Santo yo sé que hay muchos aquí hoy posiblemente que se estarán preguntando también ¿cómo hago yo para conocer al Espíritu Santo? ¿cómo hago yo para que el Espíritu Santo ya voy a terminar regáleme en cinco minuticos más ¿ok? ¿cómo hago yo para que el Espíritu Santo se active en mí porque él está ahí porque dice la palabra que lo que Dios te da que los dones que Dios te da y con mayor razón al Espíritu Santo es irrevocable nadie te puede quitar lo que Dios ya te entregó y mucho menos el Espíritu Santo que él vino a vivir en ti voluntariamente porque a él le plazio por su amor a ti independientemente de cuál era tu condición porque él sabía que él en ti iba a perfeccionarte veamos cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros Gálatas 5 versículo 22 que dice más el fruto del Espíritu Santo es amor gozo paz paciencia aprendanselo benignidad bondad fe mansedumbre y templanza no son varios frutos es uno solo es decir que si te hace falta alguno entonces no tiene ninguno hello pregúntate si se está manifestando el Espíritu Santo en ti pregúntate hagas esa yo me hago esa pregunta todo el tiempo pregúntate si tienes amor amas aún a tus enemigos o las personas que no son de tu agrado o las personas que te señalan o las personas que no te saludan por Dios maduremos esto lo digo con respeto y con amor porque yo quiero que ustedes vivan esa vida plena que Cristo compró para ustedes con su sangre allí en la cruz del calvario yo quiero que ustedes sientan el gozo del Señor el gozo del Espíritu Santo que es otra de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo te mantienes gozoso aún en los momentos difíciles porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza si te sientes débil es porque no estás disfrutando del fruto del Espíritu Santo tienes paz te mantienes en esa paz con todos no esa paz que firman por ahí los hombres no es esa paz que sobrepasa todo entendimiento que a veces no lo podemos entender porque estoy tan tranquilo si tengo un montón de deudas o tengo un montón de problemas no esos problemas yo se los dejo a él y si me los resuelve bien y si no también pero yo vivo en paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento tienes paciencia yo sé que aquí todos tienen paciencia y harta cierto que sí claro pero dígase lo duro al enemigo para que sepa que usted es un hombre que tiene paciencia y que no te puede tocar con sus arandelas que trae para para incomodarte esperas pacientemente lo que deseas o lo que estás pidiendo o simplemente te angustias y empiezas a buscar tu solución que no es la solución de Dios y no te va a traer bendición eres benigno eres benigno con los demás o simplemente te apartas y los ignoras te apartas y ignoras a los que no son de su agrado yo sé que eso no sucede aquí en esta congregación en esta iglesia porque yo veo que aún los que yo no les agrado vienen y me abrazan y yo los bendigo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo porque yo sí soy benigno porque yo trato de ser y de vivir en ese fruto del Espíritu Santo eres bondadoso eres generoso con los necesitados eres generoso con los que necesitan un sustento un consejo o simplemente los ignoras yo veo a alguien y yo quiero darle a un indigente a un un hombre o mujer de la calle y yo quiero darle ay no porque es que se lo va a usar en droga ese no es problema mío esa puede ser su necesidad inmediata pero de pronto al darle algo él va a decir oiga algo diferente hay en ese Señor yo quiero eso y el Espíritu Santo puede empezar a obrar en él y de pronto te da la oportunidad para que tú le des una palabra diciéndole que si hay esperanza y se llama Jesucristo que si hay un poder sobrenatural que lo puede sacar de eso de esa vida que está llevando que es el Espíritu Santo y que si hay un padre que no está huérfano que no está solo que lo está esperando allí con los brazos abiertos para decirle hijo mío te estaba esperando cambiemos nuestra forma de vivir cambiemos nuestra forma de pensar cambiemos nuestra forma de ser porque nos nos hemos apartado de la realidad de este mundo que nos necesita porque somos la solución somos la única solución tienes fe tu fe está creciendo como ese árbol de mostaza no olvidemos que sin fe es imposible agradar a Dios y si no estamos agradando a Dios como pretendemos recibir algo de él hermanos porque pedimos y pedimos y para eso somos buenísimos pero estamos agradando a Dios porque Dios muchas veces te puede decir que no pero cuando te dice no es porque no va a traer bendición a tu vida lo que le estás pidiendo entonces no cuestiones más bien dele gracias a Dios por todo tienes mansedumbre eres manso y humilde de corazón mire que el Señor se aseguró él mismo darles esa enseñanza a sus discípulos cuando sentado con ellos les dijo si está alguno cansado y cargado vengan y traigan y pongan sus cargas sobre mí y tómenla a mí que son pesadas cargas pesadas las mías ya no pesan nada y póngalas sobre mí y tomen la mía que es liviana y aprendan de mí aprendan de mí dice el Señor que soy manso y humilde de corazón la humildad no es debilidad la humildad es poder templanza tienes el carácter para poder decir sí cuando tienes que decir no cuando tienes decir sí y no cuando tienes que decir no tienes la templanza para tomar decisiones así todo el mundo se le oponga pero que sabes proviene de Dios y que está alineada a su voluntad que es buena es agradable y es perfecta porque a veces nos cuesta trabajo decir no pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo por siempre que vive y mora en nosotros nosotros tenemos que poder disfrutar tenemos que poder vivir en ese fruto que trae te traerá esa vida plena que Cristo compró para ti con su sangre allí en la cruz del calvario Padre bendito te doy muchísimas gracias en esta mañana Espíritu Santo gracias 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 porque siendo yo imperfecto y lleno de dificultades y lleno de errores tú tomaste la decisión de venir a morar en mí para perfeccionarme para que un día Cristo sea formado en mí para que un día Cristo pueda manifestarse a través de mí a ese mundo en caos a ese mundo que se pierde amado Dios gracias por tu palabra gracias porque tu palabra es verdad gracias porque tu palabra es poder tuyo para salvación gracias porque tu palabra es poder para transformación transformados para transformar que el Señor los bendiga mis amados gracias gracias